Todo este tiempo, siento que hay algo ahí fuera que me llama. Ojalá hubieras visto lo que vi allí. Me pertenecerás a mí. ¡Erik! ¡Cuidado! Sebastián, no tienes por qué preocuparte. ¡Ariel! Alguien va a tener que atarle a esa niña a las aletas al piso. 26 de mayo, solo en cine.